Hay algo de local y universal en cada persona, en cada pueblo, en cada nación y en cada cultura. Hay patrones que la definen, rasgos distintivos que hacen al español, al mexicano o al argentino lo que son. Esa amalgama de pequeños tornillos y tuercas que van desde la manera de actuar, de pensar, de comer, de hacer política, de amar o de odiar. Una amalgama que termina por construir una máquina a la que finalmente llamamos cultura. Podríamos preguntarnos qué hace a un ruso o a un chino. ¿Por qué podemos distinguir a un colombiano y a un chileno de un noruego o un senegalés? Hoy quiero que busquemos esas pequeñas piezas en nuestra cultura. No creo y no pretendo que sea tan profundo como quisiera, porque es un tema complejo y en definitiva estoy casi seguro antes de comenzar que aunque fuera mi deseo llegar al meollo de la cuestión, quizás por tiempo, por ignorancia, apenas pueda rozar o introducir el tema. Me gustaría que hoy habláramos de lo cubano y para mis amigos que no lo son, les pido que se queden porque, como dijo el poeta norteamericano Walt Whitman en su poema Canto a mí mismo, lo que yo diga ahora de mí lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Te invito a ver este video porque quizás termine reconociendo y reflexionando sobre tu propia cultura. En fin, ¿qué es la cubanía? Cuando hablamos de Cuba, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De geografía, de política, de antropología, de historia? ¿O seguramente estamos hablando de todo eso a la vez? Porque hablar de cubanidad es también hablar de los primeros habitantes, aunque a diferencia de otros países hispanoamericanos, su cultura se vea reflejada hoy solo en algunas palabras de origen indígena, en la alimentación y en el uso de ciertas plantas medicinales. Es asombroso, incluso, que a la cultura cubana sobrevivieron rasgos de la Cuba precolombina, ya que el contacto entre europeos y aquellos primeros habitantes de la isla diezmó aceleradamente la población antillana. Para entender la cubanía, al menos desde el punto de vista intelectual, se puede apelar a varios autores, pero ninguno tan aceptado como don Fernando Ortiz, uno de los más grandes pensadores cubanos, que sin embargo es un desconocido a nivel popular. Cualquier cubano de a pie puede recitarte poemas enteros de Martí, y reconoce nombres como Félix Varela o Carlos J. Finlay, presume de ser coterráneo de Capablanca, pero no muchos conocen a Fernando Ortiz, quien incluso dentro de la nueva nomenclatura y jerga comunista no ha perdido el título de don. Hasta en mi época de estudiante, cuando palabras como señor o señoras eran un agravio burgués, aún así, mis profesores cuando hablaban de él, le llamaban de don, don Fernando Ortiz. Algo que en Cuba no es habitual. Este señor fue el gran investigador de los orígenes y formación de la cubanía. Como dije al comienzo, es un tema serio, serio con mayúsculas. El tema de desentrañar la formación cultural de un pueblo. Así que solo te invito a una introducción, a dar un bosquejo por los entresijos de esta asignatura. Asignatura, por supuesto, que quedará pendiente a los cubanos futuros. El gran primer hito, por supuesto, es la llegada de Cristóbal Colón a tierras cubanas. Al llegar no se encontró un pueblo, sino tres. Tres pueblos aborígenes que compartían la isla. Cada uno con su lengua, sus costumbres y en diferentes estadías de desarrollo. Hacia lo que hoy llamamos Pinar del Río, o sea, al oeste, estaban los Juanajatabelles. La mayoría del centro de la isla estaban ocupadas por los taínos. Y en la zona más oriental, hacia el este, los Siboneyes. Es decir, que Cuba, antes de lo que comenzará a ser y formar su gran mezcla, su gran Ajiaco, ya era un territorio geográfico conformado por tres culturas y tres lenguas diferentes. A esa isla llega el almirante Colón. Y por primera vez en miles y miles de años, humanos de ambas partes del Atlántico se reencontraron. Fue un descubrimiento. Los europeos descubrieron nuevas tierras y nuevas civilizaciones. Y al mismo tiempo, los habitantes de estos nuevos mundos descubrieron que había mucho más allá del horizonte otras personas. Ya sabemos que no fue un encuentro amigable. No fue tan exterminador como pintan los negros legendarios. Ni una luna de miel como muchas veces pintan los que se oponen a esa doctrina. Pero nada, eso es un tema quizás de otro debate. La cosa es que de aquel encuentro entre europeos y aborígenes, aún persisten palabras como cacique, ají, anón, bejuco, guanábana, guayaba, tabaco, cubanacán, yuca, viajaiba, barbacoa, casabe, jejen, hamaca, manigua, jíbaro, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar un buen rato diciendo palabras de origen taíno que son de uso común y diario en nuestra isla y que con el tiempo muchas de ellas incluso traspasaron la frontera de las Antillas. Además de tantos poblados y zonas que mantienen nombres aborígenes como Hawái, Cabayguan, Guinness, Guantánamo, e incluso el mismo nombre de Cuba. O sea que de una cultura que poco quedó sin darnos cuenta, hablamos parte de su lengua y el lugar geográfico que compartimos aún tiene aquel nombre nativo. Miles de palabras de uso diario que los cubanos usamos para nombrar nuestras plantas, nuestros pueblos y nuestras cosas. Cuando alguien te pregunta ¿y tú de dónde eres? y dices de Cuba, respondes en lengua taguina. Sin saberlo, los cubanos nacemos bilingües. Pero Colón no solo trajo consigo la viruela, sino también el cerdo, el caballo, el ganado vacuno, asnos, cabras y ovejas. Por otro lado trajeron el trigo y una planta que será en la historia cubana el oro verde, la caña de azúcar. Pero además, en esos barcos y viajes llegaban ingredientes de lo que será la cultura cubana. Llegaban castellanos, gallegos, andaluces, canarios, catalanes. Sin olvidar que estas culturas a su vez ya cargaban con 800 años de dominación musulmán en el andaluz. O sea, que los ingredientes del gran agiaco de don Fernando Ortiz comenzaban a mezclarse lentamente con los aborígenes cubanos. Y algo muy importante, porque cuando estamos hablando de la influencia española, pensamos en una España cercana y conocida, Pero aquel reino de 1492 a punto de convertirse en un imperio gigantesco no tiene nada que ver con la idea actual que tenemos de España. Aquel es el año en que España reconquista y termina con la dominación musulmán en la península. Es el año de la expulsión de los judíos. Es una España distinta, una España que va a ser dominada por el castellano. Una castilla que comenzará su hegemonía política y cultural. Faltan en ese momento más de siglo y tanto para que aparezca el Quijote y muchas de las obras de la literatura y el arte español. Mi punto es el siguiente. La España que descubre la existencia de un nuevo continente es una España recién nacida, que en sí misma aglutina una historia riquísima de mezclas culturales que fueron sedimentándose por siglos. Si en Cuba lo comparamos con un algeaco, la mezcla española de fenicios, de griegos, sobre todo de romanos, más los pueblos iberos originales, luego la llegada de los vándalos, de los visigodos, la conquista musulmán, terminan por convertirse en la nueva e imperial España. Decía que si en Cuba, a nuestra mezcla, la comparamos con el algeaco, sería justo comparar el cocido de todas esas culturas con la olla podrida. Un plato muy español. En lo cubano, o la cubanidad, el factor europeo, con toda esta mezcolanza, es la columna vertebral, porque al convertirse en cultura dominante nos trae la lengua y con la lengua llega la manera de pensar, la literatura, las leyes, la religión. Al recibir el castellano como lengua, recibimos también una manera de nombrar las cosas, una manera de ver el mundo. La lengua contribuye enormemente en el pensamiento y en la cultura. Tal es así que los filósofos, por ejemplo, alemanes o anglos o franceses tienen formas muy diferentes cada cual de analizar el mundo. Entre plantas y animales que trajeron los españoles, recibimos una que marcaría la economía y la cultura cubana, la caña de azúcar. Por supuesto, con la entrada de la caña de azúcar, comenzó la entrada y trata esclavista de los africanos. El desarrollo económico cubano fue bastante tibio durante más de dos siglos. La corona española tenía territorios mucho más interesantes en los cuales posar sus intereses. Una España continental con virreinatos muy poderosos como el virreinato de Nueva Granada, Nueva España, Río de la Plata y el virreinato de Perú. Cuba y su capitanía general salvaguardaban, como podían y con mucha valentía, los ataques de corsarios y piratas, muchos de ellos ingleses y franceses, que fueron muchos y mantenían en vilo a la población. Hasta que en 1762 los ingleses finalmente toman La Habana y 11 meses después esta ciudad es cambiada por la Florida, regresando la ciudad en propiedad a la corona española. Esos meses también aportarían sus ingredientes al ajiaco de la cultura cubana, porque los ingleses abrieron Cuba al comercio internacional. Hasta ese momento la isla solo podía comerciar directamente con puertos españoles peninsulares. Sin embargo, con los ingleses se generó un florecimiento económico en La Habana. El puerto habanero y la ciudad se abrieron desde entonces al comercio internacional. Con esto se generó además un clima cultural mucho más extendido. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. Uno, puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Dos, puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. Tres, puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Aunque todos reconocemos y no es difícil de ver a simple vista la unión y convivencia de dos culturas, la europea y la africana, en el ajiaco cubano cultural, pasamos por alto que estos no son macroingredientes. Olvidamos que si bien los europeos no eran una cultura única, sino que provenían de diferentes naciones, los gallegos, los andaluces, los castellanos, los vizcaínos, los catalanes, todos ellos previamente mezclados con culturas e imperios anteriores, etcétera, exactamente lo mismo ocurre y pasa con el ingrediente africano en la cultura cubana y por añadidura en todas las culturas de América. La trata negrera trajo al nuevo mundo a africanos de tan disímiles culturas, geografías y lenguas que muchas veces, y podía argumentar que erróneamente, empaquetamos como blancos europeos, negros africanos, como si realmente un vasco no fuera tan diferente de un canario como un mandinga de un lukumí. Es difícil entender la esclavitud desde la perspectiva actual y además mucha de esta visión moderna está propagada en gran parte por la experiencia esclavista en Estados Unidos. Es difícil reducir la esclavitud a un problema racial. Señores, si bien la pobreza es la condición by default por defecto de la economía humana, la esclavitud fue la condición by default de las relaciones humanas entre vencedores y vencidos. Tenemos que entender la esclavitud más allá de las fronteras raciales. En la Biblia Dios ordena obediencia y trabajo duro al esclavo. En los imperios antiguos, sean estos egipcios, griegos o romanos, la esclavitud era tristemente parte integral de las sociedades. Por eso los invito a que analicemos esto fuera del contexto solo racial y lo veamos más como creo que es el enfrentamiento y sometimiento de una etnia y cultura sobre otra. El africano trae sus lenguas, sus costumbres y religiones. A diferencia del esclavo bajo la dominación inglesa, el negro esclavo bajo la corona española tenía algunas prebendas gracias a que su visión sobre la esclavitud venía del código romano. El esclavo dentro del imperio español tenía algunos derechos mínimos, por supuesto, pero que los diferencia de los esclavos en el imperio inglés. Siempre me llamó la atención que el negro de Estados Unidos no tiene tambor, no tiene síncopa en su música, no es pagano, no cree en dios extraído de sus lugares de orígenes, no rinde cultos panteístas a una planta, a un animal. Hay poca, muy poca mezcla racial. Todo aquello típico de las diferentes etnias africanas se pierde en la esclavitud bajo el dominio inglés. Sin embargo, bajo el imperio español, la cultura de las diferentes geografías africanas no se pierde completamente. El esclavo en la isla de Cuba y luego el liberto forma cabildos, o sea, asociaciones. Hoy sería como una especie de sindicato que reúne a sus conformantes por nación, por lengua, por cultura, etc. Tan pronto como en 1568, una década prácticamente después del descubrimiento, ya en La Habana existía el cabildo de Changó. El esclavo cubano conserva y luego transcultura su religión, su música, su manera de ver el mundo. Todo ello impactará luego y conformará lo que sería la cubanidad. Las etnias africanas no traen la palabra escrita, pero sí la tradición oral. Y de entre todas las religiones africanas que llegan a Cuba, una sobresale por sobre todas. La religión yoruba termina sincretizándose con el catolicismo para parir una nueva religión, la santería. Por un lado, toda la religión católica y su gran historia. Por otro lado, el universo mágico yoruba. Entonces la santería termina por crear un panteón único con sus leyendas, los pataquí, y sobre todo la música y los cantos que terminarán luego por dar forma a la música cubana. En la manera de hablar, el cubano queda mucho del africano. Por ejemplo, la terminación hongo, cuando queremos exagerar algo. Un español diría grandísimo y nosotros podríamos decir sangandongo. El cubano usa el sufijo hongo como mujeronga, cazongo, etc. En Cuba es habitual que alguien sea de ampanga o que arme un titingó o montarse en un cachumbambé o ser un cañengo o estar en la fuácata, etc. Todas estas frases carentes de sentido fuera de la isla son parte de la tradición africana en el argot de la cubanía. En fin, mis amigos, en esa isla se funden las etnias europeas que ya estaban mezcladas cuando llegan a las Américas con las culturas taínas y los siboneyes. Y la tapa al pomo la ponen las etnias africanas. Allí con todos esos ingredientes se cocina a fuego lento, pero no despacio, lo que sería lo cubano, la cubanía, la cubanidad. El siglo XIX es el siglo donde lo cubano empieza a florecer. Fernando Ortiz hace una observación que me parece muy, muy válida, mencionar, porque tiene mucho sentido. Para el maestro, los primeros sentimientos de pertenencia a la isla debieron ocurrir entre los negros, ya fueran esclavos o libertos. El peninsular o el indiano tenía entre sus planes regresar al terruño. Llegaban barcos, llegaban noticias del otro lado del mundo. Muchos volvieron a sus pueblos y aldeas. El criollo blanco era parte de un sistema político y cultural que estaba ligado a España de muchas maneras. Pero el negro esclavo, vendido y traído, el negro nacido en la isla y el blanco criollo pobre comenzaban a ver aquel país como patria, como único hogar. Así lo describe don Fernando Ortiz. Los negros debieron sentir, no con más intensidad, pero quizás más pronto que los blancos, la emoción y la conciencia de la cubanía. El negro africano tuvo que perder muy pronto la esperanza de volver a sus lares y en su nostalgia no pudo pensar en una repatriación, como retiró al acabar la vida. El negro criollo jamás pensó en ser sino cubano. En la capa baja de los blancos desheredados y sin privilegio, también debió chispear la cubanía. La cubanía, que es conciencia, voluntad y raíz de patria, surgió primero entre las gentes aquí nacidas y crecidas, sin retorno ni retiro, con el alma arraigada en la tierra. La cubanía fue brotada desde abajo y no llovida desde arriba. Me gusta la metáfora que usa don Ortiz porque describe la génesis de la cubanía como una emanación, como una inundación y no como un mandato filosófico o político que viene de arriba, como la lluvia. La cubanía surge libertariamente, surge anárquicamente, sin mediación de una orden o un precepto. Y creo que tiene mucha razón porque el primer escrito literario, aún sin que podamos llamarlo de cubanía, el conocido poema épico Espejo de Paciencia, de Silvestre de Balboa, ya habla de españoles y de negros, y el héroe es el esclavo Salvador Golomón. Otra de las migraciones muy importantes que influyeron muchísimo fueron la francesa de los colonos haitianos y de la Luisiana, que llegaron al oriente cubano imprimiendo y dando forma a costumbres, trayendo modernidad a la economía de todo el este cubano. También, a mitad del siglo XIX, llegan a Cuba decenas de miles de chinos, creo que de Cantón. Además de ser una inmigración de una cultura lejana, tenía una particularidad, que casi todos eran hombres. Y esto, poco a poco, estos hombres poco a poco se iban mezclando con las criollas y negras cubanas. Toda aquella mezcla de la que estamos hablando se traduce en la cubanía que comienza a florecer en el siglo XIX. El criollo comienza a tener una conciencia nacional. De la mezcla racial aparece el mulato, el mestizo, y por supuesto esto se refleja en la novela de Cirilo Villaverde, la muy conocida por todos Cecilia Valdés, donde comienza en sí misma a mostrar las pistas de la cubanidad. La relación de amor-odio entre lo blanco y lo negro, entre la opulencia y la pobreza. Y no por gusto es una mulata la que da nombre a la novela. En la mezcla de todos estos ingredientes, una mezcla orgánica va surgiendo lo cubano, y de entre lo cubano una de las cosas fundamentales, el sonido, la música, la bulla. Por eso un verbo tan usado en Cuba es el infinitivo embullar. Porque embullarse es unirse al bullicio, a la fiesta, a la pachanga. Por eso los cubanos no nos animamos a hacer esto o lo otro. Nadie se siente entusiasmado. Nosotros nos embullamos, nos unimos al ruido. Incluso en un diminutivo casi que es enamorarse. Ella está embulladita con ese muchacho. El sonido y el bullicio, el tambor y la guitarra, todo eso va conformando y formando el carácter cubano. Y el cubano es alborotado, es gritón, es fiestero. Sé que ahora va a salir algún letrado a decirme, no, no, pero todos los cubanos no son así. Y por supuesto que tampoco todos los ingleses son flemáticos. Me estoy refiriendo a las características generales de una cultura. Hablar de Cuba es hablar de su música, sobre todo de la música popular. Esto no puede ser casual. Me es imposible en este video ahondar en este tema, pero sí es preciso que no lo pase por alto. El cubano lleva la musicalidad en el ADN. Tener en Cuba el oído cuadrado es una desdicha. Esto parece una exageración, pero una pequeña isla con una población bastante reducida creó una complejidad de géneros que van desde el punto guajiro, el guaguancó, la conga, el mambo, el danzón, el changüí, el son, el chachachá, la habanera, el bolero, la huaracha y todavía se me quedan muchísimos más en el tintero. Los cubanos han compuesto géneros para comer y para llevar. Géneros de salón, como el danzón, que unía instrumentos de la orquesta tradicional clásica con los timbales y el huiru. Una gama de géneros campesinos con una poesía viva, tan viva que se improvisa al instante creando verdaderas batallas verbales. O el son, que define lo total de la cubanía de punta a punta y termina marcando la clave nacional. La clave cubana es el latido de una nación. Como digo, es imposible en esta breve introducción meternos de lleno en cada aspecto. Mi intención es sobre todo dar una mirada general. Puedes ver a un cubano o cubana caminar y desde lejos podías apostar que nació en la isla, porque para esa banda sonora de la cubanidad, para todos esos géneros musicales, hace falta también un menú de movimientos y el baile es también fundamental para nuestra cultura. El cubano habla con las manos, gesticula, alborota. De lejos, sin conocer la cultura, parece que discuten. Creo que nos quedamos cortos cuando digo y decimos que el cubano habla con las manos. Habla con el cuerpo. El cubano lleva un caminar con cierto aguaje, con cierta hombría, que debe notarse. Y la mujer, con una carga de sensualidad y sandunga, que no necesita una pista de baile, porque los cubanos cuando caminan parece que bailan. Y cuando bailan, hay una danza copulatoria. Y eso no solo es en las últimas décadas con el reparterismo y el perreo. Esa sensualidad danzaria es tímida en el danzón y más clara en el huahuancó, donde el erotismo y la conquista del sexo opuesto es evidente. Es un baile de seducción y de rechazo que termina con el vacunado. El despertar de una identidad propia trajo también rebelión, conspiración y finalmente ansias de independencia. El criollo ya no se sentía sujeto a la corona, no se sentía parte de una tierra lejana que aunque presente de muchas maneras en el día a día, seguía estando a una larga distancia marítima. El siglo XIX es el siglo de la rebelión, de las guerras, desde la guerra de los 10 años, en 1868, la guerra chiquita que apenas duró un par de años, y para cerrar el siglo, la guerra del 98. El ciclo termina con la guerra hispano-norteamericana y el fin de la Cuba española y el inicio de una nueva Cuba, que no solo fue republicana como forma de gobierno, sino además una Cuba muy cercana e influida por una nación que más pronto que tarde estaba por convertirse en el poder económico y militar más poderoso del mundo, los Estados Unidos de América. La pujanza económica y política del gran vecino marcó la isla de Cuba en muchísimos aspectos. En lo político no se hizo esperar un deseo de anexión como contraposición a los deseos de España o de los independentistas. La historia de la posible y muchas veces deseada anexión de Cuba a Estados Unidos es otra de las historias muy mal contadas y politizadas, buscando remarcar un sentimiento nacionalista y antiimperialista. Esta cercanía y la relación con su gran vecino influyó en todos los sentidos en lo que sería lo cubano. Creo que incluso avivó un sentimiento patriótico muy fuerte por la presencia en su primera constitución republicana, la constitución de 1901, y la famosa e incluso infame enmienda a Plata. Con la nueva constitución Cuba y los cubanos se conforman como nación política, pero con el lastre de una enmienda que arrancó la isla de Pino del mapa, obliga a las próximas generaciones a vender o arrendar territorios nacionales a los norteamericanos, mantenía a una isla en un infantilismo político, dando el derecho a su vecino norteño a intervenir militarmente, dictando con quién se puede o no se puede mantener relaciones internacionales, en fin, en fin, que Cuba durante sus primeros pasos quedaba a merced de la intervención norteamericana y la vigilancia y amenaza siempre de que las tropas entraran a la isla. Gravitar tan cerca del poder de Estados Unidos trajo también muchísimas cosas positivas a Cuba. Entre ellas trajo capital y trajo tecnología. Aquella cubanía de aquellas mezclas anteriores que puse, la amalgama europea, la amalgama africana, que ya se crea una nueva sustancia. Ahora se mezcla esa sustancia nueva con una cultura extraña de otro mundo que viene de las raíces anglosajonas, unas raíces muy diferentes. Junto con toda esta etapa llegan en chorros potentes más ibéricos de todas las zonas españolas. Casi un millón en 30 años, en una población que apenas tenía en ese momento 1.5 millones de habitantes al lograr su independencia. Ya para tiempos del general Machado, y gracias al esplendor económico de los años 20, en Cuba habían 4 millones de personas. La cercanía a Estados Unidos hace que Cuba esté muy al tanto de los avances tecnológicos. El American Way y la curiosidad del cubano se unieron, y entonces lo americano estaba de moda. El cubano es un enamorado de la modernidad. Estudiar y hablar inglés era un plus deseado para muchos trabajos, y con la creciente entrada del turismo continental, ser bilingüe era decisivo para garantizar un buen puesto de trabajo. La cercanía y la influencia americana trajo capital, y este crecimiento económico se puede apreciar como en los primeros años de la República la población cubana se triplicó. Para bien o para mal, la cercanía a un país con la fuerza gravitatoria de los Estados Unidos es un hecho objetivo y claro, que por supuesto influye en el proceso cultural cubano. Es la época del auge del cine, la radio, la televisión, y los cubanos se sentían parte de toda esa modernidad. Los refrigeradores comenzaron a llamarse frigidaire, y al de de gente se le decía FAP, por aquella marca FAP, a las cerraduras de las puertas, que en Cuba son conocidas como Yale, por la marca Yale. Para el filete de ternera nosotros nos quedamos con bistec. Por supuesto, nuestros cumpleaños no son con tartas o pasteles, son con cake, y nuestras tartas son pie. Nuestras mujeres llevan prendas interiores llamadas bloomers. Nuestros altavoces para escuchar música son bafle, y al azar y la oportunidad le decimos chance, y muchas otras que harían una lista larguísima. El cubano empieza a americanizarse. Es la época de los apartamentos, la época en que cambia la silueta del litoral del malecón, y comienzan los edificios a empinarse por encima del muro. Es la época de los electrodomésticos. Si los norteamericanos lo tenían, al otro día ya estaban en Cuba. De los norteamericanos nos llegó esa pasión por los deportes, y sobre todo nos llegó nuestro deporte nacional, el béisbol, la pelota, que hizo que la juntura entre ambos países fuera aún mayor, o nuestra pasión temprana y duradera por el boxeo. El deporte en Cuba se convirtió en una pasión que todavía hoy perdura. Queríamos parecernos a los americanos, y construimos un Capitolio para nuestros legisladores, que replicaba el Capitolio de Washington. Pero claro, como buenos cubanos, teníamos que hacerlo un poquitín más grande, porque sí, porque íbamos a hacer menos. Como he contado en tantos videos, es en esta etapa republicana donde el turismo norteamericano comienza a florecer en la isla, luego de la caída del precio del azúcar en el mercado mundial. La misma condición de isla crea un impacto en la cubanidad, porque el mar es vida y protección natural, pero también puede ser encierro y aislamiento. El cubano ama la costa y el olor salino del mar, al mismo tiempo que mira al horizonte, y a veces creo que con la misma nostalgia que un preso mira desde la ventanilla de su celda. Entonces, ¿a qué conduce esta mezcla, este agiaco, como le llamaba don Fernando? ¿Qué sale de aquí? Por supuesto que hablaré de manera general, pero podríamos aventurarnos en decir que el cubano es hiperbólico, quizás porque al nacer, en la historia nace el cubano, y lo hicimos en la tierra más hermosa que ojos humanos vieran. Es expresivo, lo mismo en el léxico que en su gestualidad, lo mismo en sus amores que en sus odios. Somos exagerados, burlones. Es la cultura del choteo, como diría Jorge Mañac. Esa característica de burlarnos de todo y de todos, de no tomar las cosas en serio, que todo nos resbala. Este choteo ha servido en ocasiones para sobrevivir, pero en otras ha perpetuado también cierta incapacidad de crecer como cultura. Somos una cultura ambivalente, somos ambivalentes, somos autosuficientes. Incluso en la pobreza nos comportamos como un sibarita, porque el cubano es sensorial y es epicurio. Le gusta lo bueno, le gusta disfrutar. El cubano cree que tiene razón en todo. Por eso no conversa. La mayoría de las veces parece que discuten. Porque si tú hablas con un cubano de cualquier tema, incluso de algo que él no haya meditado ni por tres segundos, te dirá que tú no sabes nada de eso. Porque para el cubano, el que no piense como él, está completamente equivocado. El cubano es extrovertido, a tal punto que no ser extrovertido indica en nuestra cultura que eres como un sonso, un bobo. Ser extrovertido le da la característica de ser joviales, alegres, inteligentes y con mucho sentido del humor. Pero a su vez, visto desde quienes no conocen su cultura, pueden parecer los cubanos bruscos, irrespetuosos y maleducados. Porque el cubano tiene como creencia que hay que ser directos y entonces al verte, incluso sin conocerte, te pueden soltar una de las suyas al estilo oye, pero qué gordo estás o qué mal te queda ese pelado. Ser introvertido en la cultura cubana es jodido ser introvertido porque un cubano tiene que ser un echado para adelante. Ese brillo que tienen los cubanos en los ojos, esa actitud de creer que somos el centro del universo es a la vez una gracia y una maldición. El cubano es familiar y mientras más cercano, a veces más peligroso. Porque parte de la familiaridad se acompaña con el exceso y la extrema confianza. Entre otras cosas, el cubano tiene un parámetro de lo justo y lo injusto como muy elevado, pero siempre desde la utopía y la irracionalidad. Al ser tan emocionales y ambivalentes, no reparamos que a veces somos una cosa y la otra al mismo tiempo. La misma persona que te dice qué vestido tan feo te compraste, cuando le reclamas y le respondes con la misma moneda, acto seguido te dice que eres un falta de respeto. Todo el mundo dice eso es una falta de respeto. En un país donde todo el mundo se falta el respeto constantemente. El cubano es abierto y se quita el plato de comida para dártelo. Incluso a un extraño, deja lo que esté haciendo por ayudar a otra persona. Da lo que no tiene. Es un pueblo noble, pero es un pueblo contradictorio. Más que otros pueblos, posiblemente no, no lo sé. Pero a veces cuando veo nuestra historia, cuando veo cómo actuamos, a veces me parece que estoy ante un neurótico, ante alguien con más de una personalidad. Yo creo que los seres humanos nos dañamos cuando una persona piensa de una forma, actúa de otra y se expresa además de otra forma diferente. Esta forma de actuar se agudiza o quizás se instaura durante la última etapa de cocción de nuestro ajiaco, la etapa comunista. ErnestoMiami.com Vitamina para la mente Si la cubanía, ya cuando el ajiaco de Don Ortiz estaba justo en su punto, comienza en el siglo XIX, se consolida en la primera mitad del siglo XX, ¿dónde vamos a dejar los últimos 65 años? El cubano, de inicios del siglo XX, no existe. El cubano que existe es el que está vivo hoy. Y que recoge los ingredientes del pasado que ahora se funde con un nuevo experimento. Aquella mezcla y remezcla del europeo, el africano, el norteamericano, etc. Aquello se trató de borrar para implantar el hombre nuevo. Los comunistas, también los nazis, no se conforman con la cultura que produce una nación. Los comunistas necesitan borrar el pasado para implantar una cultura creada en el laboratorio de las ideas. Necesitan de personas que no existen porque desprecian lo humano. Para ellos, el hombre nuevo, un ser hegemónico, sin individualidad, incapaz de criticar u oponerse al poder. Ser uno mismo, un individuo, es entendido como un atavismo burgués que hay que hacer desaparecer. El hombre nuevo es parte de una masa, nunca un individuo. Y en Cuba querían borrar aquel pasado a tal punto que la revolución prácticamente borró de la historia los años republicanos. El heroísmo era el de los mambices, luego hay un hueco, un hueco casi como la Edad Media donde solo había corrupción, pobreza, prostitución y venden la entrada del gran líder en 1959 como un retomar de la cubanidad. Había una obsesión enfermiza por borrar e instaurar una especie de homo soviéticus, un nuevo hombre marxista leninista. ¿Qué tanto afectó, influye y está dentro del nuevo agiaco toda esta etapa? Una etapa que incluso es más larga que la etapa republicana. Como decía don Fernando Ortiz, ese agiaco no para de cocinarse y en los últimos 65 años se ha estado cocinando. Y hoy en día no podemos hablar de lo cubano sin tener en cuenta este experimento social y su impronta en la cubanidad. La etapa comunista nos trajo todo lo bolo. Es la etapa dominada por los bolos y tuvimos su impacto porque cientos de miles de niños crecieron viendo o sufriendo según se mire solo y únicamente dibujos animados soviéticos. Los muñequitos rusos que aunque no todos eran soviéticos se les llamaba así. Tienen que haber influido, tienen que haber tenido una influencia en las siguientes generaciones. Muchos de ellos incluso sin doblar y sin subtítulos, muñequitos rusos en ruso al pelo, en ruso sin traducción. Hoy señores y señoras de más de 50 años todavía recuerdan a Bole y a Lole, desde aquí arriba Machin Katemira, el tío Estiopa, Viejuca, dame de comer, el cartero Fogón y aquellos insoportables y tristes capítulos de Ferdinando. Toda la tortura era todavía más fuerte porque eran pocos y casi todas las semanas eran los mismos una y otra vez, una y otra vez. Aquella frase de Konyek parecía que no tenía fin. Dicen que fue el generalísimo de la independencia cubana Máximo Gómez quien dijo aquello de que los cubanos o no llegan o se pasan. Sea cierto o no, José Martí lo deja entrever en su carta a Gómez invitándolo a dirigir el ejército libertador cuando le dice no tengo más remuneración que brindarle el placer de su sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Así así nos va de no llegar o de pasarnos de ser una cosa y su contrario de ser y no ser en una resolución toda emocional poco racional en cada una de nuestras acciones. Ojo que estas no son características únicas cubanas o universales. El problema es que estas características están bien enraizadas dentro de la cultura y el talante cubano. Desde antes de la independencia el caudillismo de los primeros y después cuando finalmente fuimos una república cada cuatro años el que perdía las elecciones armaba un titingo armaba un ejército y se metía en la manigua de Real con razón o sin ella. Luego nos dimos una constitución la de 1940 que al menos era un paso hacia el futuro con respecto a la de 1901. Cuba es un país de exilios. Casi todos los políticos cubanos desde la Cuba española hasta la Cuba castrista han tenido que exiliarse porque somos un país que nos cuesta manejar sosegadamente las actitudes y pensamientos contrarios. 12 años duró la constitución de 1940 y vino el golpe de estado de Batista aplaudido por otros cubanos porque en esa herencia española toma el cubano ese deseo infantil por el caudillismo. Es una sociedad que necesita el guía el hombre fuerte este es el hombre allí unas horas después del golpe fue aplaudido Batista como siete años después lo será Fidel Castro al entrar a La Habana quizás aplaudidos por los mismos cubanos esos que luego dejaron que Fidel Castro y su revolución acallara la prensa la radio la televisión robara las propiedades privadas y comenzara a borrar a borrar lo cubano de la historia. Señores eso no fue en contra de la voluntad de un pueblo eso fue con el beneplácito de esa característica cubana de pasarse donde no se permitía ni se permite una voz disonante Fidel Castro fue sólo el guía el encantador de serpientes el arquitecto de ese desastre pero eso eso no fue sólo su obra fue obra también de los cubanos los mismos cubanos que luego se arrepintieron y se fueron los que luego al querer irse fueron reprendidos acusados de gusanos agredidos físicamente por otros cubanos aquellos que gritaban ping pong fuera bajo la gusanera lo hacían de verdad ahora se quiere ocultar toda esa inmundicia sociológica pero fueron cubanos y fueron muchos algunos irían a los actos de repudio por X o por Y por miedo por obligación o por cualquier justificación aceptable o no pero sí la mayoría estaba ahí porque los cubanos tienen una ceguera emocional que castiga como traidor a todo el que no comulgue con el caudillo Castro dijo que aquellos eran apátridas aquellos eran gusanos y lo había dicho claro no los queremos no los necesitamos y así nos va un pueblo incapaz de aceptar opiniones encontradas opiniones contrarias y ahora ambos lados de la ecuación se acusan de agentes de la CIA y agentes del G2 la historia de los fracasos los exilios las muertes los castigos los maltratos las prisiones todo ha sido desde hace un siglo atrás entre cubanos ha sido de cubano a cubano nunca tuvo más razón el filósofo Thomas Hobbes cuando dijo aquello de homo hominis lupus el hombre es un lobo para el hombre el cubano es antropófago es un caníbal de su propia especie como dije antes el cubano nunca dice mira estoy en desacuerdo con esa opinión las mías son tal son más cual no 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 a pleno grito y manoteando te dice compadre tú estás completamente equivocado quizás este temperamento tenga que ver con el clima el carácter extrovertido del cubano o como dice un amigo mío es que la gente aquí toma mucho café quizás tengamos que revisar nuestra caja de herramientas y apretar una tuerca aquí un tornillo allá porque si queremos una cuba con todos y para el bien de todos debemos mirarnos al espejo al espejo para evitar que la historia se repita una y otra vez terminar con la dictadura es el primer paso un paso necesario y fundamental y después aprendimos algo caeremos en las mismas trampas yo espero que no espero que no por el bien de todos gracias por tu compañía y recuerda vive y deja vivir quien tiene la culpa que pague por ella quien tiene la culpa que pague por ella quien tiene la culpa que pague por ella Gracias por ver el video.